Hola, soy Pedro. Hoy veremos el Top 10 de cámaras deportivas para casco que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Cámara deportiva 4K 60 FPS 24 megapíxeles Pantalla Dual Wi-Fi X-Block Cam 8X Un pantalla táctil Cámara sumergible con control remoto, kit de accesorios para casco. Este producto tiene un precio de 89,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 167 compradores han dejado su reseña. El número 9, Harfezi Wi-Fi Cámara deportiva Ultra HD 1080p, 12 megapíxeles Action Cámara con gran angula lente, Cámara subacuática intermeable 30 metros 98 pies con 2 signos de multiplicación 1050 mAh Baterías y accesorios kit para casco y bicicleta, etc. Este producto tiene un precio de 32,98€, una valoración promedio de 3,9 de 5 estrellas, y 1624 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, StroTrek Cámara de acción 4K con pantalla táctil, ángulo de visión ajustable ACE, Cámara subacuática impermeable de 40 metros, Cámara deportiva de control remoto con kit de accesorios para casco. Este producto tiene un precio de 119,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1398 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Cámara deportiva Wi-Fi 4K 60fps Wolfgang A300, Videocámara 8-Zone 24 megapíxeles, Cámara acuática sumergible 40M con micrófono dual, 170 grados gran angular, ACE mejorado, 2.4G control remoto, 2x1350 mAh Baterías. Este producto tiene un precio de 79,19€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 250 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Cámara deportiva SFOX 4K con pantalla táctil, ángulo de visión ajustable ACE, Cámara acuática de 40 metros, Cámara deportiva con control remoto y micrófono, gris. Este producto tiene un precio de 119,99€, una valoración promedio de 4,8 de 5 estrellas, y 19 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, GoPro Hero 10 Black, Cámara de acción a prueba de agua con LCL frontal y pantallas traseras táctiles. Vídeos 5.3 Kelvin elevados a la 60 potencia Ultra HD, fotos de 23 megapíxeles, transmisión en vivo de 1080p, Cámara web, estabilización. Este producto tiene un precio de 427,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1,334 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Cámara deportiva Wolfang A204K 24 megapíxeles, doble pantalla Wi-Fi, Cámara de video, Cámara acuática sumergible de 40 M, 170 grados, gran angular, control remoto eis mejorado, 2 baterías, cargador, multi accesorios. Este producto tiene un precio de 99,99€, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas, y 357 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Acaso Cámara deportiva Wi-Fi Nativa 4K 30 FPS Cámara de acción con pantalla táctil y sángulo de visión ajustable, cámara acuática sumergible 40 M, control remoto, 2 baterías, multi accesorios, V50X. Este producto tiene un precio de 119,99€, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1,736 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Vemont Cámara deportiva 1080 PH de impermeable 30 M, pantalla de 2.0, lente de gran angular de 120 grados, módulos accesorios para deportes y actividades, buceo, nadar, correr, ciclismo, etc. Este producto tiene un precio de 27,99€, una valoración promedio de 3,8 de 5 estrellas, y 5,783 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, GoPro Hero 9. Cámara deportiva impermeable con pantalla LCD frontal y pantalla táctil trasera, video 5 Kelvin Ultra HD, fotos de 20 megapíxeles, transmisión en vivo de 1080p, cámara web, estabilización, negra. Este producto tiene un precio de 370,99€, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 3,437 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.